Muy contenta de que hoy Tlaxcala esté aquí en Fitur conquistando el mercado europeo. De alguna manera ayer tuvimos una presentación con más de 56 tour operadoras, dando a conocer a nuestros pueblos mágicos las diferentes rutas y bueno, se trata de seguir haciendo alianzas. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo está el estado de Tlaxcala en cuanto al turismo? ¿Qué turismo se recibe más en este estado? Justamente queremos tener un mayor porcentaje de turismo extranjero. El 80% de nuestro turismo es nacional por la conectividad, estamos en el centro de México, a una hora y media de la Ciudad de México, así que se vuelve el estado de México nuestro emisor y hoy justamente con esta promoción internacional de Tlaxcala no crea que existe poder romper el tema de los números de extranjero. ¿Con cuántos municipios cuenta Tlaxcala y cuáles son los municipios pueblos mágicos que tiene y qué atractivos tiene? 60 municipios, sin duda somos la cuna de la nación, es muy rica en historia, van a poder encontrar en el centro nuestro patrimonio de la humanidad, un convento, la talavera, talleres, haciendas ganaderas, haciendas pulqueras, así como también los tres pueblos mágicos, Istenco, Huamantla y Tlaxcala y muchas cosas más, zonas arqueológicas, Valkirico y muchas cosas extras. ¿Cuántos turistas reciben en el 2023? ¿Cuánta derrama económica también dejó esto? Recibimos más del 341 mil turistas, sin contar el mundial de voleibol de playa, que estamos en espera de los datos que arroja la empresa internacional y eso representa un 42% más en el 2023. Perfecto. ¿Algún evento importante, ferias para Tlaxcala? Se viene la temporada de luciérnagas, muy importante para nosotros, de junio a agosto, los esperamos, pueden buscar la información en tlaxcala, si existe, punto com, puente mx. Perfecto, invito a toda la gente a que visite Tlaxcala y que lleguen. Los esperamos en Tlaxcala, Tlaxcala es tan mágico que no crean que existe, muchísimas gracias.